¿Se aproxima un final a nivel Vengadores en la serie de Loki? Y es que hace unos días en la cuenta oficial de Thor y Avengers en Instagram subieron un clip de Loki donde menciona que él tiene un glorioso propósito. Además, ambas publicaciones en la descripción tienen un reloj. De igual forma, Daniel RPK mencionó que Loki se convertiría en una especie de nuevo Nick Fury para el final de su serie. Loki probablemente es de los pocos personajes que saben del alcance de Peligro de Khan, por lo que buscará regresar a su línea temporal y reunirse con su hermano y los nuevos Vengadores para hacerle frente al Conquistador. Después de las publicaciones oficiales, puede que lo que dijo Daniel RPK tenga mucho sentido. Sin mencionar que Loki se parece cada vez más al Avenger Prime, una versión de Loki sumamente poderosa dentro de los cómics, el cual es responsable de formar un grupo de Vengadores multiversales. Y es que ahora Loki en su serie ha obtenido la habilidad de viajar a través del tiempo y del espacio, convirtiéndolo al menos en su versión más poderosa dentro del MCU. Algo más que conecta a Loki Prime con su versión del MCU es que ambos son conscientes de que Loki es un personaje que siempre pierde en contra de los Vengadores, sin importar de qué universo sea. Por un lado, Loki Prime de los cómics, cansado de perder en contra de los héroes, terminaría matando a los Vengadores de su universo, pero al hacer esto ocasionaría que otros villanos se apoderaran del planeta. Es así que ahora su nueva misión era reclutar a un grupo de héroes de diferentes universos capaces de hacerle frente a estas nuevas amenazas. Mientras que Loki del MCU se aferró que su destino como Loki podría ser diferente, y esto es algo que se recalcó mucho en su primera temporada. Siendo así que Loki pueda convertirse en aquella versión que forme un nuevo grupo de Vengadores para luchar en contra de la amenaza, ya que ahora tal parece que su nuevo propósito es salvaguardar a sus amigos y proteger las líneas temporales, convirtiéndolo ahora sí en todo un héroe. Pero eso lo sabremos en su próximo y último capítulo.